Si eres una persona con un rostro redondo o digámoslo de otra manera, si estás un poco cachetón o si esos cachetes los quieres llegar a bajar un poco, pero quizás cuando bajas de peso te pones a hacer ejercicio, ejercitas todo tu cuerpo, pero no te bajan los cachetes y sigues teniendo esa forma redonda en tu rostro y lo que tú quieres es tener un rostro mucho más definido, que las facciones en tu rostro se empiecen a notar más por ejemplo esta parte del huesito se note más, como que el rostro te ve un poco más ovalado quizás o un poco más definido simplemente es porque no estás haciendo los ejercicios necesarios en tu rostro porque aunque tú no lo creas necesitas también ejercitar los músculos de tu rostro para poder tenerlos muchísimo más definidos y para que así se te bajen esos cachetes y desinflamar tu rostro y no tengas que estar invirtiendo tu dinero en una bichectomía que es la cirugía para quitar la grasita de los cachetes y tener un rostro mucho más definido simplemente con que hagas los siguientes ejercicios en tu casa a diario vas a ver una mejoría en tu rostro en solamente un mes aproximadamente tú tendrás un rostro mucho más definido así que quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cuáles son todos los ejercicios que tienes que hacer en tu día a día para definir muchísimo mejor tu rostro y despedirte de esos cachetes ¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento y como te lo dije en el intro hoy te voy a compartir algunos cuantos ejercicios que yo he ido haciendo a lo largo ya llevo como un mes y medio desde que descubrí que el hacer ejercicio con tu rostro podría ayudarte muchísimo a mejorar la elasticidad de tu piel y sobre todo también y muy importante a definir mayor las facciones de tu rostro que se noten muchísimo más que los cachetes se desinflen un poco y si eres alguien un poco mayor de 35-40 años estos ejercicios también te van a ayudar muchísimo para mejorar la elasticidad de tu piel ejercitar esos músculos que tenemos es muy importante muchas celebridades de Hollywood hacen estos ejercicios por la cuestión de los músculos para que su rostro se mantenga muchísimo mejor que se vean más jóvenes y también hay muchos masajes de rostro musculares para poder estimular la elasticidad el colágeno y también mejorar la apariencia de nuestra piel y nuestro rostro a la larga así que quédate conmigo este es el final de este video para saber cuáles son esos ejercicios esos ejercicios que te voy a compartir son súper fáciles sencillos todos los podemos hacer en una hora o menos en nuestra comodidad de nuestra casa te recomiendo que lo hagas cuando estés solo porque muchos de ellos son muy chistosos muy curiosos entonces quizás te sientas un poco incómodo si estás en compañía de alguien más pero comenzamos con el primer ejercicio el primer ejercicio lo llamo yo sonrisa dando beso porque lo único que tenemos que hacer es sonreír y al final contraer todo nuestro labio nuestra boca como si estuviéramos dando un beso de piquito y este ejercicio lo vamos a estar repitiendo por 50 veces es muy importante recuerda sonreír y al final contraer toda tu boca todos tus labios como si estuvieras dando un beso de piquito de esta forma es el primer ejercicio que vamos a estar haciendo de toda nuestra rutina de ejercicios el segundo ejercicio lo llamo yo pez globo porque lo que debemos de hacer es inflar nuestros cachetes y después vamos a chupar nuestros cachetes y vamos a hacer como una trompita una boquita de pez como muchas veces nos han dicho como beso de pez o boquita de pez y es lo único que vamos a hacer también por 50 repeticiones con este ejercicio lo que vamos a estar logrando principalmente es tener la parte de arriba o esta línea principalmente con una mayor definición este ejercicio nos va a ayudar muchísimo para esto los cheekbones los huesos de los cachetes creo que se les llaman exactamente no se como se dice lo que vamos a lograr es tener mayor definición en esta parte algo muy importante que quizás no muchos de ustedes sepan es que la correcta postura de un rostro podría ser muy importante para determinar las facciones de tu rostro y como es esto que la correcta postura de un rostro tiene que ver más con la cuestión de nuestros dientes nuestra boca y nuestra lengua la lengua es un factor importantísimo para todo esto para esto vamos a estar succionando un poco y ligero nuestros cachetes no tanto como lo hicimos en uno de los ejercicios anteriores que era como boca de pez sino como solo un poquito un poquito succionado y vamos a dejar que nuestros dientes estén juntos y no no estén aplastados completamente no debemos de como aplastar nuestros dientes o tener la mordida mejor dicho no debemos de morder nuestros dientes tan fuerte porque eso aparte que los desgasta también da una incorrecta postura a nuestro rostro nuestros dientes deben de quedar ligeramente unos sobre los otros rozando prácticamente no tienen que estar aplastándose no tienen que estar mordiéndose uno con el otro simplemente como cerca de ellos también la posición de tu lengua debe de estar rozando el paladar superior no debe estar presionando tu lengua el paladar superior sino rozando solo arriba en acá arriba es lo que debemos nosotros de tener nuestra lengua rozando solamente y hacer esta correcta postura para ayudar muchísimo a la definición de tu rostro así que recuerda succionando un poco ligero no tienes que estar como boca de pez todo así pero si como un poco succionando un poco rozando nuestros labios como si estuvieras metiendo un poco y levantando también las mejillas y la lengua debe estar un poco hacia enfrente en la parte superior del paladar y nuestros dientes rozando un poco de esta forma lograrás una mejor definición en tu rostro y también si eres de los que tienen un poco de papada o tienes por ahí un bastatito más de papada y quieres eliminar ese rostro redondo la forma en lo que lo puedes hacer es levantando el cuello hacia arriba lo más que se pueda hasta sentir como el músculo se está estirando lo estiramos lo más que podamos lo más que podamos incluso nos podemos ayudar un poco de nuestra mano pero no es con que vayamos a levantar nuestra cabeza más sino como que a tensar ese músculo que tenemos aquí en esta parte lo levantamos y luego relajamos y levantamos y relajamos y esto lo podemos llegar a hacer de 25 a 50 veces dependiendo cuántos soportes hasta que te empiece ya como a doler o a cansar muchísimo puedes llegar a suspenderlo o si aguantas un poco más podrías llegar a hacerlo más veces y ya por último algo muy muy importante también es un error que muchas personas cometen respirar por la boca el estar inhalando y exhalando por la boca relaja muchísimo los músculos que tenemos en nuestro rostro y recuerda que con todos los ejercicios que hemos estado haciendo y que te he estado enseñando y compartiendo lo que queremos es llegar a tener unos músculos faciales mucho más fuertes para así poder tener mayor definición también lograr tener unos músculos más fuertes y eso logrará que nuestro rostro se vea más jovial también y no se vea más arrugado o cansado y también lo más importante tener un rostro pues mucho más definido no estar tan cachetones no tener tanta papada entonces evita el estar respirando inhalando y exhalando por la boca recuerda hacerlo por la nariz para que de esta forma sea más fácil todos los ejercicios que hemos estado haciendo y también para que tu rostro logre una mayor definición mucho más rápido y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video el día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video en caso de que tengas un rostro un poco redondo incluso aunque no tengas un rostro redondo yo no tengo el rostro tan redondo y en lo personal yo llevo haciendo esto como les digo un mes un mes y medio desde que descubrí todos los ejercicios que podemos hacer con nuestro rostro para poder lograr tener una mejor y mayor definición y empezar a tener esos huesitos que se nos notan ustedes pueden ver como se me marca un poco más aquí el huesito de aquí eso es algo muy atractivo y muy sexy para las mujeres que los hombres les marca que tengan los huequitos en los cachetes también es algo sexy para ellas y también la parte de la mandíbula que la tengamos un poco más definida y más marcada eso es muy sexy para ellas recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer dale like no olvides compartirlo en todas tus redes así como también suscribirte aquí a mi canal y activar sobre todo esa campanita de notificaciones mis muchachones de hueso colorado ya la tienen activada ya la deslizan cada vez que reciben la notificación en su celular así que si quieres ser parte del ejército de muchachones de hueso colorado ya sabes que hacer suscribirte y activar esa campanita recuerda seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción tengo twitter facebook e instagram pero pues en esta ocasión sígueme en instagram porque ahí siempre a través de mi instagram estoy haciendo recomendaciones quizás próximos ejercicios que podrías estar haciendo en la comodidad de tu casa mientras ves alguno de mis videos y muchachones muchas gracias a ese ejército de muchachones de hueso colorado que me apoyaron en la encuesta sobre mi prima los que me siguen en instagram ya saben los que votaron por ella muchísimas muchísimas gracias y en el video anterior ya les mandé saludos a unos cuantos de ustedes si no has visto ese video quizás ahí ya te mandé el saludo así que ve ahorita mismo te dejo el video acá abajo en la descripción para que vayas y los veas y quizás te haya mandado saludos en ese video y voy a continuar con la lista de muchachones así que vamos con las siguientes personas porque recuerden voy a estar mandándoles saludos en diferentes videos si no te mando saludos en este video muy probable quizás ya te mandé en el video anterior o en el video de mañana en el siguiente te los voy a estar mandando porque son muchísimos saludos que si los ponía todos juntos en un solo video iba a ser un video muy muy largo si lo ponía ahorita quiero mandar un saludo a el muchachón Alejandro Delgado muchas gracias muchachón por apoyarme en esta encuesta Steven Sánchez muchísimas muchísimas gracias muchachón por haber votado Christian Duarte muchachón un fuerte abrazo a ti gracias por haber votado Evan Bermúdez muchísimas muchísimas gracias muchachón por haber votado gracias un enorme abrazo para ti Brian Armijos muchísimas gracias por apoyarme y ser parte del ejército de muchachones de Hueso Colorado Jove Josué Abad muchísimas gracias muchachón un abrazo para ti enorme Julián Sicard mi muchachón gracias 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 y si mi prima ganó respondiendo a tu pregunta gracias por los buenos deseos Diego Díaz muchísimas gracias muchachón gracias por votar por mi prima Diego Octavio Padilla Martínez gracias muchachón un enorme abrazo para ti y el último muchachón Víctor Negrellos muchísimas 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 gracias y estos son todos los saludos por el día de hoy si no te he mandado como te lo dije en este video quizás ya te mandé en el anterior o quizás te lo mandé en el video de mañana así que no te pierdas ninguno de estos videos porque quizás en alguno de ellos te esté mandando tu saludo muchísimas gracias a todos y cada uno mis muchachones que me apoyan en todas cada una de las cosas muchas muchas gracias de verdad estoy agradecido no solamente por las personas que votaron sino también por ustedes que me apoyan muchísimo y que se han suscrito a mi canal que le dan likes a los videos que comparten los videos y que siempre están ahí al pendiente muchas muchas gracias recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck